Estamos en comunicación con Marcos Moyano, delegado de Higiene Urbana. ¿Está tomada la dirección de Higiene Urbana? Marcos, ¿es así la información? Así es. Buen día, Lagarto. Especialmente hemos tomado la repartición. ¿Y cuál es el motivo por el cual han tomado esta decisión? Son muchos los motivos. La verdad es que la repartición en este momento se encuentra devastada. No tenemos absolutamente nada y estamos imposibilitados de trabajar. ¿Y qué le faltan? ¿Insumos? No solamente insumos, sino movilidad. No tenemos vehículos para los inspectores, no tenemos vehículos para la cuadrilla de malestamiento de los chulos. Y están rotos los camiones de desagotes y de aguas potales. No sé si tenés muy fuerte allí algún televisor, seguramente. Si lo pueden bajar un cachitito. Sí, ahí está. Hay males con males. Bueno, lo que te quiero preguntar es, ¿cuál es la tarea específica de ustedes? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Cuál es la tarea de esa dirección? Nosotros damos agua potable a los barrios que no tienen obviamente red de agua potable con los camiones que tenemos acá a Guate. Nos damos servicio de atmosférico a la gente que no tiene red cloacal y que no tiene el dinero para pagar un servicio privado. Además, tenemos inspección, que es el control, no solamente las empresas que prestan servicio de higiene de basura, digamos, sino que además también controlamos que la gente tenga en condiciones los baldíos y veredas de la ciudad. Y a eso se agrega las cuadrillas que hacen el desmalezamiento de los diversos lugares y puntos de la ciudad. Es decir, que ahora no están prestando ninguno de estos servicios porque no tienen elementos para hacerlo. Absolutamente ninguno. ¿No hay ningún camión que funcione? No, en ese momento parece mentira, pero no, no hay ninguno. Bueno, ¿han tomado entonces la repartición hasta tanto reciben algún tipo de respuesta? Nosotros hemos tenido comunicación con la secretaria del área, con Gabriela Faustinieri, y ella se comprometió a atendernos antes de ayer y no nos atendió. Y ahí pasaron para el martes y tampoco es un problema obviamente recurrente y de larga data, pero bueno, ya habían comprometido y solucionaron y no lo han solucionado. Así que están a la espera de recibir alguna respuesta, pero no hay respuesta. Claro, efectivamente, pero además queremos ya a esta altura, la GARTA, una respuesta integral, es decir, una respuesta integral en cuanto a todo el funcionamiento de la repartición. Si no, vienen, te arreglan un vehículo y después salen a los megas, así que ya arreglaron y con eso funcionan. Y ya estamos cansados de parchar la repartición y ver cómo se nos viene abajo. ¿Cuántos agentes hay ahí? 208 agentes próximamente. Bueno, Marco, muchas gracias, muy gentil por la información. No, no, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, bueno, está tomado, higiene urbana, está sin trabajar porque no tienen insumos y la verdad que cumple una función importante, sobre todo en la distribución de agua potable. Así es. Y el desagote de los pozos. De los pozos para aquella gente que no tiene flujo. Esto se suma a lo que decían esta semana los muchachos, o la semana pasada, los muchachos de Espacios Verdes, ¿no? Exactamente. Es más o menos la misma situación.